PNP, México, Premier Padel, P1 Tapando, bien ahí, diestro Gote pronto, también es bueno, la pide aquí, Leal, le pega, Leal, toca la red Llega a la contrapared, Chiqui Está atento, José Day Fui, se retó, dice, chiqui No, pidi, de portas,¹ Si, le pide aquí, trago, dame ahí Si, le pido ahí, siempre me pido briefing, no traigo Punto La contrapared La caza leal Se la queda José La aguanta a diestro Chiqui aguantando en el fondo de la pista Bueno el ángulo corto José da al centro Tapa bien leal La deja botar ahí leal José da fintaba Esa rotura inicial Ahora si le pega José da las Le pega leal Se la queda José da la recupera Y atención Aguanta así José da Que parecía que salía cojeando Pero lo que hacía Era evitar la red Y esa ya no la estrenan En el partido Vemos por cierto Ahí lo veíamos Fijaos ahí El malabarismo Que va haciendo José da Sánchez Pensaba yo Que se había también lesionado Toca la red Aguanta Chiqui Se cruza bien José Dale pega leal Se la queda Tapa con la chiquita Diestro le pega José da aquí Lo tiene para sacar la fácil Solidada En el circuito Que difícil era Levantar esa Ahí de José da Corre Chiqui Al que esperaba El cruzado Chiqui Que consiguió el winner Con ese paralelo Diestro al cuerpo De Chiqui Que aguanta Cepero Sobre diestro De cruzado A cruzado A la verja Aguanta bien Diestro José da Sobre leal Insiste José da Le cambia Diestro Le pega Leal Corre José Se cruza La Recuperación Aquí lo vamos a ver Como Corre paralelamente A por esa pelota En España También En Movistar Plus Chiqui Buscando las cosquillas A Diestro Que aguanta Leal Le pega Diestro Llega José da Para tocar esa pelota Corre Chiqui Al resto Leal Le pega José da Corre La tiene Tentar frenar Como sea Ese parcial Abierto De juegos Favorable En el día De hoy En esta Cancha caliente MX Le pega José da José da Le vuelve A pegar Plano Pero ahora Está atento Leal Se cruza Bien Chiqui El globo Es bueno La contrapared Le queda A Chiqui Le pega La toca Leal Tremendo El esfuerzo Ahí del gaditano José da Buscando Como encontró Ese rulo A la verja Ahí José da Sánchez Echándose A su pareja A la espalda Ahí lo vemos Es precioso Ya ha hecho Un padel Mucho más Agresivo Arrancar La segunda Manga Los intercambios En la pista Diestro Y leal Si este Diestro Sobre Chiqui Se le quedó Com Y Chiqui Le encontró Profundo Con ese Drive Ahí al centro José da Le puede pegar Otra vez Cor José da En el fondo Bien leal Otro ataque De diestro Chiqui Aguanta Bien Cepero Diestro Tapa bien José da Caminando Diestro Hacia la red La estirada De Chiqui Leal Entre las piernas José da Chiqui Al suelo Pero El intercambio Cae del lado Ahí veamos El detalle Entre las piernas Dejó pasar Esa pelota Le pega Leal No Apenas se nota En la pista Sobre todo En la central Y un poquito Más Pero aún así No es comparable Con el viento Que hace Fuera Cuando uno Sale De estas Pistas Leal Aguantando En la red Diestro Chiqui Caminando Bien Para Lanzar Esa pelota Camina Chiqui Se cruza Con José Dale Pega Plano Por Tres No Era muy difícil Lanzar Ya Esa pelota Como se Salió Del esquema Ahí Chiqui Cepero Como aguanta Increíble En la red Diestro La contrapared Chiqui Sigue Diestro El remate De Chiqui Después Rompen El saque Cepero Y Sánchez De Diestro Y Leal Y como en la primera Manga Vuelven A canjearse José Dale Pega Plano Nada Media posibilidad De reventar La pelota Ahí lo vemos Planísimo Ese remate Aquí la tiene otra vez José Da Corre y llega Ahí bien José Da La deja votar Sánchez Leal Bloqueando En la red Este jugador De 32 años Como engañón Que llega Bien Chiqui El segundo saque Para José Da La chiquita A tan solo un juego De forzar Tienen que Hacer aquí Los deberes E intentar Seguir con vida En esta segunda manga Que dejadita De leal Corre bien Chiqui Pero Esa volea De revés 30-15 Ahora sí Aquí la tiene Aquí la tiene Chiqui Aquí la tiene chiqui Aguanta 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 Joseda Espectacular La defensa Ahí de Sánchez Leal A punto De chocarse Con su compañero Le pega Ahora sí Leal Gran saque Frente Frente a Frente a Y Vano Bueno La pegó Mal Se le quedó Aquí lo vamos a ver Como Vivo con la parte superior De la pala Esa pelota Pulo corto Y es bola de break Para diestro Y leal Vaya saquetazo De chiqui Al centro Sigue chiqui Caminando Por la bola Ahí diestro El error De chiqui Una brecha De tres juegos En el marcador Para impedirlo Al resto Chiqui Y Joseda La chiquita De chiqui Aguanta bien diestro Camin leal Ataca leal Al cuerpo De Joseda Que la mete en pista Se cruza chiqui Leal Final Acabó llevándose el punto Esa defensa De ahí a dos manos Espectacular Y después chiqui Se cruzó muy bien Pero otro De Vaya chiquita Otra vez de Cepero Que aguanta Los envites Hay de diestro Se cruza Bien leal Le pega Leal Se la queda Coloca el 40-15 Tapa bien diestro Leal sobre chiqui Le pega Hace pero Le pega Diestro Aguanta bien Joseda Como la levanta Increíble Joseda Sánchez Ahí de espaldas El murciano Chiqui al centro Se cruza Diestro Le puede pegar Lo hace Joseda Corre Leal Leal Para ganar Ahí el punto Tremendo Todo el espectáculo Que nos comentaban Que en la pista central No se nota tanto Le pega Javi Leal La pide Leal Le pega Leal Impresionante Javi Leal El jugador El jugador Del puerto De Santa María En Cádiz Vaya bloqueo Ahora también De Leal Demostrando su talento En defensa Queda corta Aquí lo tiene Joseda La pide Leal No La defensa De Diestro La deja Votar Chiqui Diestro Y Leal Y aquí lo tienen Hora y media De partido Ganaron la primera Manga 6-3 Perdieron la segunda Artigo En esta Cancha Caliente MX Con la victoria Para esta Pareja